Sabes de parranda, tú que entiendes por pasiones, tú cuando oyes un mariachi y comprendes sus canciones, tú cuando oyes un mariachi y comprendes sus canciones, así es don Rodrigo, Dios. Tú que sabes de la vida, de la vida entre las copas, tú pa' ser mis consentidos necesitan muchas cosas. Amor, yo me amé, yo me paro en la cantina, y a salud de las ingratas. Todo que se sirva un vino, pa' que nazca y se nazca. Una bella vieja servido, voy al rumbo del tenampa, y ahí agarro a mis mariachis y a cantar con todo el alma. Arranca y tenampa, mariachis, canciones, así es como vivo yo. Tú que sabes de la vida, de la vida entre las copas, Tú pa' ser mi consentida necesitas muchas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!